Hola, buenos días. Hola, buenos días. Somos los alumnos de La Salle. Y hemos venido a visitar Cablemel. Raúl, ¿qué te parece la visita? Hasta el momento, muy bien. El set de informativos de Cablemel Media ha contado este martes con un equipo de excepción. Los alumnos del centro escolar La Salle El Carmen han podido visitar y conocer el trabajo diario de un medio de comunicación, una actividad práctica que no solo divierte, sino que puede descubrir futuras vocaciones. Nosotros en la misma clase hemos hecho un montón de cosas, gracias con el periodismo, con el texto, redacciones, o sea, una cosa que le viene muy bien para su formación, la verdad. A mí me ha gustado sentir la emoción de saber que la gente va a conocer lo que pasa a su alrededor, gracias a mí. Me gustaría entrevistar a la gente. Los cerca de 30 alumnos han visitado una redacción durante la preparación de un informativo. Se redacta el texto informativo, por ejemplo, que sale aquí, los informativos de Cablemel de la tele. Se redacta una noticia, después se graba la persona o se coge la información más importante y después se lleva, por ejemplo, a la radio o a la televisión para que las personas estén informadas y sepan lo que ha pasado. Han conocido la profesión del realizador y se han puesto en la piel de un auténtico operador de cámara. Lo que más me ha gustado ha sido el plato de televisión porque hemos cogido las cámaras, las hemos manejado y ha estado muy chulo. Los jóvenes estudiantes han aprendido una nueva profesión y se han divertido durante su visita. Los alumnos han sacado una conclusión. Lo veo todo muy difícil.